Y la principal satisfacción que nos puede brindar este informe es que a pesar de los vaivenes, sobre todo en el sector turístico, ayer el gobernador agregaba el tema de la sequía, que no es un caso menor, que uno a veces lo vea lo obvia, pero la sequía fue un factor determinante en el año en muchos sectores, sobre todo en el sector agropecuario y ganadero, y a pesar de esas situaciones y el caso del turismo, que evidentemente lo hemos comentado varias veces, la economía dominicana creció al ritmo esperado, 5.1%, la proyección era entre 5 y 5.5, y básicamente el impulso estuvo en el sector privado, que es responsable del 85.5% de ese crecimiento en el año 2019, lo que demuestra un sector privado grande, dinámico, vibrante, vanguardista, que es con lo que la economía debe crecer, una economía que crezca a partir del impulso, el crecimiento del sector privado, es una economía que crece sanamente, con esto no quiero desmeritar lo que necesita, lo necesario que es el Estado, a veces para inyectar, para dar choques, o generar situaciones ante crisis, eventualidades, que la participación del Estado se amplíe para mejorar cualquier situación de inestabilidad coyuntural, pero la sanidad real que una economía te demuestra que camina sola, que camina sana, que avanza, que crece, que madura, es cuando hay un sector privado que es el que es responsable de impulsar el crecimiento y es responsable de la mayor parte de los empleos que se crea, la dinámica que se crea en una economía. Según esta información del gobernador del Banco Central, bueno, información sobre el sector privado, el sector financiero, que está en, creció en casi 12% las carteras de crédito, el crédito se expandió en República Dominicana en casi un 12% en el 2019, y ahí están de todos los sectores, estamos hablando de consumo, de viviendas, 36 mil millones de pesos en adquisición de viviendas el año pasado. La construcción fundamental. Es un sector dinámico. Y sector privado, porque no es la construcción de avenida, de carretera. Ni de multifamiliar. Que son buenas, son necesarias, pero esto es el sector privado construyendo y la gente comprando, sobre todo casas, ahí tiene mucho que ver lo que han sido los proyectos de bajo costo, donde mucha gente de sectores medios, bajos, han podido modificar una renta, un alquiler, por un pago, un préstamo, tasa fija, en muy buenas condiciones, una tasa baja, que han sido producto de la liberación del encaje legal. O sea que son medidas monetarias que se han tomado, y desde el gobierno, con la creación de los fideicomisos, que han permitido el impulso de este sector, el crecimiento de este sector. Por igual, el gobernador reveló ayer, 133.700 nuevos puestos de trabajo en el 2019, lo que ya lleva al tiempo que ha sido presidente Danilo Medina, a 889.986.000 empleos. El recuerdo del presidente Medina en el 12, hablaba de la creación de 100.000 empleos anuales durante su gestión. El hombre está cumpliendo y cumplió. Si fueron, en el 12 prometida 400.000, se le multiplican por eso en 800, y estamos hablando de que la creación de empleos a diciembre del 2019, desde el año 2012, es de 889.000. 889.986. Sí, así es. Plantea aquí también un informe que nos da el gobernador del Banco Central, que el crecimiento, por ejemplo, en el último trimestre, para generar este nivel de crecimiento al final del año, fue de 5.9. No, perdón, la tasa de personas desempleadas, o sea, el desempleo, el desempleo de 5.9, por debajo, muy por debajo de los países de América Latina y de la región, que plantea el gobernador, que es de un 8%. Los ingresos por sector turístico, una zona también importante, 7.468.1 millones de dólares, en comparación con el 2018, fue una reducción de 1.2. Y miren, para la campaña que hubo contra la República Dominicana, el acoso y el golpeo sistemático a uno de los principales, o el principal emisor de turistas hacia la República Dominicana, que es los Estados Unidos, que la reducción haya sido solamente de 1.2%, indica la solidez, la madurez de nuestra industria turística, y además, señala muy claramente que nuestras autoridades anduvieron a tiemposa con este caso, que no se descuidaron, que estuvieron sobre el tema, y que actuaron a tiempo para evitar daños mayores, porque el turismo es una industria muy sensible, y cualquier cosita, cualquier pendejadita, te genera cancelaciones masivas de vuelos. Miren, ahora que hablábamos del coronavirus, la cantidad de afectación que hay en el mundo, estamos hablando de que eso está en China, en una ciudad de China, y hay gente cancelando vuelos de todas partes del mundo, o sea que van para Singapur, el retiro de las reservaciones de vuelos sufrió un colapso el lunes. Pero no importa el destino, usted viaja de Atlanta a San Diego, no ha nada que ver eso con China, y la gente está cancelando los vuelos porque no quiere viajar, entonces fíjense como un elemento tan lejano y tan distante, te afecta, imagínese cuando hay una campaña directamente contra un país, entonces es una proeza, hay que saludar lo que logramos como país y como autoridades, porque hubo un esfuerzo de todo el mundo, autoridades, empresarios, todas las asociaciones en su conjunto, para detener esta ofensiva en contra del país, y creo que el éxito se demuestra con esa reducción de apenas 1.2% en los ingresos por el sector turístico. La verdad es que hay que saludar estas informaciones que dio ayer el gobernador del Banco Central, creo que la economía dominicana presentó en este año 2019 números muy halagüeños, muy satisfactorios. Y los mejores de la región. Otra vez, nuevamente encabezamos la región prácticamente en todos los sectores y básicamente en el crecimiento que nueva vez superamos el 5%. Y no solo eso, Oca, sino lejos del que ocupa el segundo lugar que es Panamá, que llegó a 3.2. La distancia grande. La reserva es internacional en 8.781.8 millones de dólares. A pesar de los ataques y el tipo de cambios que obligaron al Banco Central a hacer varias inyecciones en el transcurso del año de divisas. Uno sabe, cuando estas cosas se producen, cuando el Banco Central, por años, a mí desde los tiempos de reporteros y de eso hace muchos años, me pasaba que uno iba a la conferencia de prensa, quedaba el Banco Central para informar, obviamente, como tenía que hacer sobre el desenvolvimiento de la economía al cierre del año o en el primer trimestre del año. Y uno se encuentra siempre con la queja de la gente de que, bueno, ¿y dónde es que crece la economía? Porque yo no la siento. Porque uno cree que tiene que reflejarse de manera particular lo que el Banco Central da como consolidación de las diferentes variables para poder hacer la medición. Y en ocasiones, o no en ocasiones, siempre, esto que da el Banco Central de la República lo refleja la Comisión Económica para América Latina, Cepal, que hace medición también en los mismos términos y con los mismos parámetros. Y el fondo. Y el fondo monetario. Y el Banco Mundial. Exacto. Uno dice, bueno, hay el cuestionamiento permanente. Pero, sin embargo, en esta ocasión, ayer que veíamos la entrega de la encuesta a Galo que le hablaba a la gente sobre la proyección que hacía de cómo iba a terminar su situación económica al cierre de este gobierno, eso es un poco parecido. En la percepción de la gente, es un poco lo que está ocurriendo. Y qué bueno, qué bueno que andamos así. Eso del turismo, la observación que hace Oscar, muy puntual, sigue siendo el turismo, a pesar de los pesares, a pesar de esa campaña bestial contra la República Dominicana el año pasado, el turismo sigue siendo una de las fuentes de generación de divisas para la República Dominicana más importantes. Qué bueno. Y obviamente... Y esa razón de divisas, que habla del 7 mil y pico, 7 mil 468 millones de dólares. Así es. Pero la economía, lo que genera el turismo, directa e indirectamente, se acerca a los 20 mil millones de dólares. Así es. Por lo del eje transversal, porque el turismo... Es casi el 25% de la economía. El turismo es agricultura, el turismo es deporte, el turismo es... No, es diversión. Es transporte. El turista que viene, que tiene que ir a arrancar, a rentar un vehículo. Es de todo. El que viene, que viene a ver un espectáculo artístico que se presenta aquí. Las divisas que generó, los dólares que ingresaron al país por el sector turístico, esos son 7 mil. Lo que genera el turismo, en sentido general, como actividad económica, llega a casi los 20 mil millones de dólares. Eso es así. Hay una noticia hoy, justo cuando leía el informe del Banco Central en una de las secciones económicas de uno de los diarios de este día. Hay una información importantísima para la República Dominicana en el área del turismo. Dice que hoteles de República Dominicana fueron calificados entre los mejores del Caribe. Hay una premiación que hace una revista de los Estados Unidos que tiene que ver con viajes, se llama Condé Nast Travel, y dice que estaba establecido como ganadores dentro de los mejores hoteles del Caribe a hoteles de la República Dominicana, específicamente el Hotel Royalton, Punta Cana, Resort y Casino, Casa de Campo Resort y Santuario Capcana. Todo ese tipo de cosas es lo que hace que la República Dominicana sea la potencia que es hoy en materia turística. Y qué bueno. Hay mensajes o declaraciones y hechos, acontecimientos que son realidades, no se pueden. Por ejemplo, que se haga proyección de inversión extranjera directa para 2020 de más de 3.200 millones de dólares, como informa el director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Marius de León, que estuvo en la Feria de Turismo de Madrid y España, en Fitur, y dice que cuántos inversionistas, sobre todo en el área de turismo, que están reinvirtiendo, ¿verdad?, la ganancia y todas esas cosas, consolidando las inversiones y que siguen buscando aerolíneas que quieren venir a la República Dominicana para ampliar la conectividad aérea que es fundamental para que lleguen los turistas y todas esas cosas reflejan que ciertamente el modelo económico de la República Dominicana, como ha dicho el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, ha funcionado. ahí están los resultados, ahí están los empleos, ahí están las inversiones, ahí están las construcciones, todas esas cosas son más que suficientes, creo yo, para decir que el país no es un paraíso, es verdad, pero tenemos cosas que nos admiran desde fuera y desde dentro, muchas veces, escuchamos discursos con el pesimismo y todas esas cosas, es verdad, hay cuestiones que hay que corregir, pero el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por ejemplo, ayer hablaba de que durante estos recientes ocho años terminados, casi ocho años, las cosas han funcionado bien, que en materia económica hay inversiones, hay desarrollo, la repartición de la riqueza, mejor sistema de hacerlo, inclusividad, en eso estamos de acuerdo, pero hay una realidad de que la economía dominicana está marchando bien, crecimiento económico sobre el 5%, el mejor de América Latina, que debemos de estar atentos y manejar situaciones que a veces nos llegan desde fuera, pero hay que estar advertidos, esa es una realidad, hay que seguir avanzando en ese sentido y qué bueno que las autoridades hablen sobre estas situaciones y expliquen casos como estos porque la gente a veces no entiende o vive una situación de bienestar y dice que no, que no, yo no siento eso, pero bueno, mire ahí los vehículos, mire las viviendas, mire los empleos, mire las oportunidades, es una realidad. Hay un debate y yo cada vez que se producen estas cosas como Daniel tú han planteado esos cuestionamientos que la gente hace regularmente, a mí no me llega, yo tanto entiendo a las autoridades cuando dan estos números y los creo, y creo que están ahí coincido contigo, se ven, no se pueden tapar tan fácilmente, pero ciertamente en el mundo hay un debate hoy sobre la desigualdad, sobre un crecimiento que no va, no es, digamos, no tiene el mismo impacto, no tiene el mismo nivel que el nivel de reparto de la ganancia. No el tema de la redistribución o la distribución equitativa de la riqueza del mundo es un tema tan viejo como el mundo. Pero no quiero ser el tema de la redistribución porque puede ser, es una marxista, es que hay un estado redistribuidor, no, es que cada día más la construcción social está provocando que la gente que más gana gane más y los que menos ganan ganen menos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay pleno empleo al día de hoy, pleno empleo. O debajo de cuatro. Sin embargo, el empleo de calidad no es tanto. No es tanto. Hay mucha gente que tiene empleo porque tiene que trabajar dos jornadas laborales para poderse mantener. Y no es igual el pago de horas en un estado que en otro. Sí, pero en sentido general hay pleno empleo pero ya el empleo de la fábrica, de la infraestructura, el empleo bien pago ya no es tanto. En República Dominicana es verdad que hay un 5.5% de desempleo. Estamos cerca del pleno empleo. Ahora, ¿cuál es el empleo de calidad que tú tienes ahí? ¿Cuál es la realidad de desempleo desde el punto de vista de la calidad del mismo? Que le pueda dar una persona, una familia para emplear al papá, tal vez la mamá y con eso poder mantener su familia. Entonces, hay una realidad de desigualdad social, entonces mucha gente se queja. Ahora, ese es un combate que tenemos que seguir echando y por eso cada vez que el propio presidente, el gobernador del Banco Central han hablado de la mejora de los salarios, yo lo apoyo. Hay que seguir trabajando en esa dirección, pero al mismo tiempo hay que seguir apoyando la creación de riqueza porque usted lo que no puede repartir es pobreza, usted reparte riqueza, estamos creando riqueza, tenemos que trabajar en la mejora de su distribución, pero hablar de cambiar modelos y de que este modelo no funciona porque hay mucha pobreza, no, el tema es la mejora en la estructura social que permite una mejor repartición de la riqueza, pero entendiendo que es un problema global, de hecho, hay un libro de Stiglitz que todo lo que me llega a la mano en la última obra de Joseph Stiglitz que trata ese tema y plantea el populismo como la solución del capitalismo, el populismo no es el populismo, es la, bueno, el populismo sería una forma de redistribución de una, de un ejercicio de limitar la acción del capitalismo salvaje y generar espacios para que haya una mejor distribución, de la riqueza y es lo que está planteado hoy en los principales debates económicos globales. Inclusividad del desarrollo, ¿no? Miren, en el, en el,